Magic Sound Records te presenta edición de mezclas volumen 1 de la ruta 515 a soledad cojutepeque Ayer pasó muy tantas cosas y hoy sé cuánto me equivocaba y jamás debí confiar en que eran mías tu sonrisa y la luz y tu mirada No es necesario que en detalles me lo digas, está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una perdida, tú ya no sientes lo que yo siento por mí Basta que no juegues conmigo, basta que no te busques de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido y no me quedo por camino, tengo que decirte adiós De ti tengo tantos recuerdos y tal vez nunca pueda olvidarte Me voy y va tranquila mi conciencia, pues te vi lo mejor que pude darte No es necesario que en detalles me lo digas, está muy claro que ya tú no eres feliz Lo que vivimos solo fue una perdida, tú ya no sientes lo que yo siento por mí Basta que no juegues conmigo, basta que no te busques de mi amor Aunque me duele, reconozco que he perdido y no me quedo por camino Tengo que decirte adiós Basta Producciones Adonai Juárez, sonando en todo el Salvador Como pedazos de cristal, todas quebradas Así me dejas, mis pobres alas Seguramente es la costumbre que tú tienes Te quitas todo, no me das nada Conmigo ya no, ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles le sacar Conmigo ya no, no, no Ya no es necesario que me sigas lastimando Por favor, aléjame Tantas ocasiones me ha salgado el corazón que ya no puedo más Déjame morir en paz Queriendo que Debo cargar con mi tristeza, esa es mi suerte Y mi pecado Y mi pecado, siempre quererte Creí y pensé encontrar en ti Una esperanza Mi último aliento De vida o muerte Conmigo ya no Ya no es necesario que me hagas heridas Si otros malos amores clavaron espinas Muy difíciles le sacar Conmigo ya no, 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 no No te pido la luna ni el sol Solo dígame cuando te pido Yo también necesito calor Probarás a probar el suspiro Y un poco de amor Lo que espero es solo un poco de amor Y con solo mirar te tengo todo Y solo espero que te encuentres conmigo Cuando me sientas solo Me levantarán tus ojos Lo que espero de ti No es tan solo una noche Que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos Que me hagan sentir Un poco de amor Es lo que espero de ti No te pido la luna ni el sol Solo quédate que te necesito Y descubrí por un solo momento Que la vida se tiene sin ti Y un poco de amor Lo que espero es solo un poco de amor Y con solo mirar te tengo todo Solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas solo Me levantarán tus ojos Lo que espero de ti No es tan solo una noche Que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos Que me hagan sentir todo lo de amor Es lo que espero de ti Solo espero de ti Solo espero de ti Solo espero de ti Súbele el volumen sin miedo A las producciones De Magic Sound Records En mi barro a una madrugada Me despertó un cantar Una voz que yo siempre oía Y nunca supe encontrar La seguía aquella mañana Y así pude conlovar Que en la seda de la calle Solía cantar Fue su voz La que me hizo sentir Una voz Que nunca antes sentí Fue su voz La que me hizo vivir Un amor Que guardaré hasta el fin Desde entonces yo la seguía Muy distante de imaginar Que la vida me llevaría Muy lejos de aquel lugar Y aunque solo un día me encuentre Yo siempre recordaré Que en la seda de la calle Solía cantar Fue su voz Quien me enseñó a soñar De su voz Ya no me puedo olvidar Es su voz La que yo quiero escuchar Con su voz Ya solo puedo soñar Cinco años Con lo mejor en mezclas DJ Adonai El Salvador Gracias por tu apoyo Yo no conocía No conocía Tan mágica sensación Hoy sé que te amo Si Poco a poco yo Te fui adorando Hoy Sé que te amo Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Soy Para ti Estás escuchando Edición de mezclas Volumen 1 Eres mi vida Eres mi vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro yo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Vida Eres mi sol Y eres el aire que Respiro Y poco a poco yo Te fui adorando Alguien como tú Me encanta Y poco a poco yo Te fui adorando Hoy Mi alma Y mi corazón Son Para ti Y poco a poco yo Te fui adorando Magic Sound Records Te presenta Edición de mezclas Volumen 1 De la ruta 515 A Soledad Cojute Ven Y porque te quiero Eso no sabes Eres muy linda Eres lo mejor Que me ha pasado Te quiero Te quiero por cariñosa También por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Mezco Solo voy a jugar Solo voy a jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos Te quisiera comer a besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Que regalito de Dios Te quiero Te quiero por cariñosa Y también por caprichosa Te quiero por tantas cosas Te quiero Y cuando dices que no Que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes Lo que yo busco Que solo puedo jugar? Y cuando dices que no Te quiero besar ¿Acaso no sabes Lo que yo busco Que solo puedo jugar? Ah, solo jugar Pero la verdad Te quisiera comer a besos A besos A besos Eres mi mañana Eres corazón Mi ángel hermoso Regalito de Dios Pero la verdad Te quisiera comer a besos Búscame en Facebook Como DJ Adonai Juárez El Salvador Y regálanos Tu life